Ahora usted me va, o me mata tú, o te mato yo. Yo espero que te mate yo. Recuérdate que tú eras la gallita, que yo era el dueño del negocio. Tú no puedes conmigo. Recuérdate las veces que te apliqué la dormilona. Tú no te acuerdas la golpeada que yo te di donde quiera. Tú vas a salir conmigo. ¡Cuál dormilona! Eso no fue que yo me había ido en un pote. Y me dormí. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ajá! ¿Eh? Hay aguajero, aguajero, aguajero. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿La mandiqueta? ¿Eh? ¿La mandiqueta? Acerca que te voy a estudiar. ¡Te voy a dejar ya agachado! ¡Ven! ¡Aquí no te acercas! ¡Aquí no te acercas! ¡Aquí no te acercas! ¡Pero es verdad, señores! ¡Correcto! ¡Aqueroso! ¿Eh? Yo loco, tú te crees. Me sacaste de mi casilla, pero ahora te va a joder. ¡No! Quien te va a joder eres tú. Es más, no quería decirte lo. Pero, acuérdate que a mi flame, tú lo traíste. ¡Tú lo traíste! ¡Tú pagándole! Y no fuiste allá a luchar. ¡Ah, no! ¡Que venga él aquí!